3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 Tu dices que Uli no soporté, jugamos de aca a este lado Vamos de aca a este lado No pinta, agarra el de IMA Pinta, no, no, porque espera una cada palo Vamos a contar esto a 27 segundos, Uli nos cubrí Vale, le da una, le da una, le da una De arriba, de arriba, de arriba Y después nos vamos por el siguiente verde Ojo de pick, ojo de pick No fue nada No fue, ojo de nada Si, yo voy por izquierdas Están disparando para bien Aquí no hay nadie, vas Agarramos palda Agarramos palda Agarramos palda Puede si, puede si En la zona Después que vamos a guardar la verde Si, si, si Si, porque la zona viene Si, porque la zona viene Igual, le da el camioncito Hay una parada ahí en derecha Bueno, hay una Voy yo Voy yo Van por Se ponen, se ponen, se ponen Se ponen, se ponen, se ponen verde Ay, que han dejampado Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato Si, 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 si Si, 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 si Files de la derecha Files de camioncito Files de camioncito Vamos a llegar a carroñar Llegamos a carroñar de media Por acá, por fuera Tumbe, tube Tumbe, derecha La marquita que está tirada A bajo, abajo T40 Soy muy Lagueado Bajero, bajero Bájala abajo, bájala abajo Bájala abajo Bájala abajo, piedra Son menos abajo o qué? Vamos, vamos, dale Quienes al flash Quienes al flash? Quienes al flash? Nos bajan a la verga Curando Pon la antena, pon la antena wey Agarra izquierda Agarra izquierda Vamos, están dando Avienten lo que tengan para adentro Avienten para adentro No sé, pero queda uno por acá Está a la derecha, juega por la izquierda Juega por la izquierda Dos y dos, dos y dos Yo estoy con Oli Sale, sale Tira uno Tira uno Tira otro Tira otro Tira la derecha Tira el fuego con Franco Asesinarse Tira el fuego Tira el fuego Tira el fuego Tira el fuego Tira la derecha Tira uno Tira el fuego Tira el fuego Vale, vale, vale Juega por el podio az, dijo Oli Tira uno ¿Qué haces mentirlo? Tira la derecha ¡Ven! ¡Ven! Ah, ok, no lo había visto Van a estar en un huequito, después lo hacemos fija Igual, ajá porque los otros están hasta atrás, eh, pueden llegarle con Vidal en carro Ven, fue yo loco Y los cierran ahí Tiremos una zona por izquierda ¿Aquí? Ya lo vi ¡Vaya que están todos wey! Me tiro, me tiro, me tiro Aguanten gato, aguanten Ahí va Uli ya Bajó uno, bajó uno No veo nada Me bajó al otro Me bajó al otro Venga, venga, tengo uno aquí Abajo No sé wey, estoy buggeado Se están curando, se están curando Asesinato Verga wey, como no morimos Llego gente central De nivel izquierdo Adolub, acá adolub A la chingo Dale, dejó barre Le agarre acá Charbusters Me llevo las enciertas Verga Estaba la W Volvemos a concentrar gato, la W a la derecha Cuando se devuelvan pilas Si no haya gente ahí No se vayan Bueno, dejó la barra de ahí Habilidad en enfriamiento Como dice Panem Vamos a tener que cruzar a la verga Vamos a tener que cruzar a la verga ahí Vamos a tener que en izquierda cruzar gato Y ahora, cruzar ahora gato Venga, venga De una, aviento drones Si, si, si Ni cerrado zona Nada, nada No, mejor Todas las 9 Si no hay nadie 130 a 1 130 a 1 130 a 1 130 a otro ahí derecha Baja, baja tu puerta Baja tu puerta ¿Es uno acá? Yo lo voy a mandar por desnivel Lo voy a mandar por desnivel Asesinato Aviento barre, aviento barre para todas Lo remate No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no Ahora es ideal Estupar uno A verga A verga Agarra, agarra Un más de la fuma Bueno, revido, 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 revido No se cura, no se cura De atrás, wey, de atrás De atrás, de atrás De un puto revivido Yo no tenía nada Aguanta, Fanny, hermano Aguanta, aguanta Aguanta Tienes una derecha Aguanta, igual cuántos kills No mames eh... 19, 3, 0 No, 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 no... Miren la zona Vamos, vamos, vamos a Macabura Vamos a Macabura Ya vamos a roñar después Por derecha, con él Aca, como un propus Ah, a esto va, a esta pavento Si, por eso, pavento, pavento El enemigo a la vista Vamos a desmadrarlo Si, no, no la voy a rezar, me vamos a bajar Digo, ay, choche Hay un solo, hay un solo, ahí lo marcó el bravo Y lo marcó pasos, me avisa Acá está, acá está conmigo Un reviso nomás Ahí llegué, al lado Hay un abajo, ahí, a la izquierda Izquierda en carpa Izquierda, izquierda Izquierda Vaya limpilo, vaya limpilo Vamos atrás, ven Ven atrás Ya, ya fue Veo uno Veo uno No le veo, lo voy a marcar Llegamos, llegamos, tienen un propus de la tienda Vaya limpilo, la tienda ¡Vaya limpilo! Veo uno acá en izquierda Se muerto acá, Willis ¡Vaya limpilo! ¡Vaya limpilo! ¡Vaya limpilo! ¡Vaya limpilo! Creo que puedo matar... Izquierda, izquierda, izquierda Ya, ya... creo que ya quedan estas cuadras a izquierda hay unos pilas wey vengan por derecha wey pilas dan a dibujo contigo wey hay uno aqui para rematar hay otra yesta esta tirada esta como tocada tu wey asesinato doble cura 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 para hueco salgo la verga se fue un prop 1 hay uno enfrente hay uno enfrente 255 en el panel ah no en la piedra en la piedra no puedo lutear 255 en la piedrota wey esta yendo aguas de milicia mira en piedra hay gente piedra si si pues la estoy usando pilas que creo que hay uno derecha apoyo yendo yendo segura segura das aca este derecha que wey ante hasta arriba va se pego al nazar tengo el enemigo a la vista desmadre das tira ese binocular en la casita de milicia su ruido va su ruido va su ruido va hey ya tenemos otra vez wey ya no tienes que asegurarme asesinato triple 150 dato voy para allá voy para allá voy para allá aguanten voy para allá aguanten no mira para mi tiraste esto vamos hay gente derecha tienen dos ahí en esa piedra dos son 150 marca un paré para la izquierda un paré para la izquierda un paré para la izquierda un paré y estamos acá estamos 131 131 me estoy curando me estoy curando un paré lo tiré mal voy con doble hielo pongo otra doble no ya fuimos a la vez No, serio, serio, serio Ay, no vale verga el otro Voy en medio, güey Escuchen, hay uno en la roja primera Ya tengo propus aquí Te escucharon? Si, güey, la va a caer al del fondo, güey Tengo el medio, en medio Me aceleré para acá, para el amarillo Calma, igual No, 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 acá, 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 acá Estamos tan seguros Estoy detentado, estoy detarrado Casi bajo uno Ya te lo voy a enfrentar a uno Bajo uno Bajo uno Tengo uno, uno se metió a la casa Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, te espaldea Buena, buena Cura pollo, curo pollo Cubren y lleguen a la derecha Estaban peleando a la derecha Vale, voy Uh, alto Están echados de Tienen pasos Tienen pasos, tienen pasos ustedes Tienen pasos, tienen pasos ustedes Agarré Das, al fin no te sale eso Esa madre El primero Tiene eso Hay un lanzadero aquí enfrente Tira, tira, tira Asesinato triple Ahí hay uno Tiene un lanzadero ahí derecho Hay uno Hay uno Hay uno No, puse tefi Puse tefi Gato Bajo una derecha Sí Tiene un lanzadero ahí Tenemos uno Tira Tenemos una otra todavía Se pararon a aquellos de allá a la verde No se entiende Me rusharon, me rusharon acá Lo bajé Tengo una acá, tengo una acá, los espero Baja uno, baja uno Este era Johan El oscuro que era Johan Es uno solo Voy 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 Bueno, no, 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 que dejaba Eh, AUG Ahí, ahí, ahí Hay para fall ahí Ahora me voy a ganar ese marrón gato ¿Me escuchaste o qué verga? Subamos, somos arriba, somos arriba de una, somos arriba Tengo dos, miércoles Puede venir gente paralela por 3 Ayy Meta los Slashs Zorro Mira, cura en medio, tirada Que goma, venga Hay gente en medio, hay gente en medio fue curada Creo, como estaba haciendo Dos, dos, tres, cuatro ¡Ey! ¡Ey! Me paque, si no los otros están en el aire Te ha echado roto, te ha echado roto, pila Si, en el aire, mira Aire, aire, aire Cono más, no bajas esta mierda, wey Eh, se metieron ustedes Hay gente en iglesia tambien, eh, pila Van a venir de iglesia No, vayan a jugar de aquel lado, vayan de este lado No los persigan, si podemos tomar tu chorro ahorita mejor Vayan a ir gente en iglesia Tranquilo, no bajo, te pongo por el izquierdo Ajá Paso, pique Acá yo vi correr a tres Tengo lanzaderas, tengo lanzaderas, tranquilo Tranquilo, va Acá, este va Estamos separados Estoy contigo y yo, estoy contigo y yo Estoy contigo y yo Hay más gente por derecha, otra gente Hay unos que van a salir de granero, eh, granero Vamos por izquierda, da, por tu espalda da, creo que la gente Por tu espalda da, si, 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 si Te remata a Terribu de una Tengo una acá, tengo una Terribu con arma, wey Estoy haciendo otra escuadra, estamos jugando por este Quedámonos acá arriba, boli, nos tiramos Estoy aquí abajo Están agarrando a vergas Bajo, paré, paré, boli Tengo otro Se bajó uno Vamos a poner igual Tengo un propu, tengo un propu Yo también, se la ven, te doy nada, te doy nada Yo di, se... ¡Bajé, bajé mucho, vajé mucho! ¡Mate casi todo gato! Bajo otro, bajo otro Otro, 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 maté ¡Papapa aquí con una bala, Panik! ¡Hay soporte acá! ¿Soporte o doble? Doble, doble soporte Tengo 20 pepos Panik, ¿tienes la bazooka? Tengo, tengo, sí, dale Me vieron, me vieron ¿Para dónde vamos? A ver de abajo, creo Mata a la otra persona ¡Raby, déjame! Voy por el lado de la Un tiro, un tiro, un tiro Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Un tiro derecho, Uli Ah, buena Sí, sí, mínimo que te lo debo Lo armaste PCS El detrás se revivió ¡Toma! Y ya, ya, ya Top 2 Mira a Ravi Ahí lo alcanzo, veíame ¿Dónde va hijo de su puta madre? Si yo también lo alcanzo Me dio el topón Todo rojo Puente, puente, puente van a carroñar creo, Daz mueve este pendejo, nos están llegando ayuda yo estoy looteando, los puedo curar con monedas, ya sin kill tengo uno, tengo uno, tengo uno Daz, decime si está arriba o abajo Daz, decime si está arriba o abajo no lo sé wey, ¿dónde están vidales chavos ya? no lo sé wey ya hay uno tienda, hay uno tienda no sé dónde está este dato yo tampoco sé dónde está él no tenés gota los saury digo era la marca tengo un tiro sí pero son dos creo yo ahorita te curo a Daz wey, ahí está abajo y lo... lo tengo acá, lo tengo acá, soporte, soporte te cayó uno, te cayó uno, te cayó uno, te cayó uno, te cayó asesinato doble te voy a curar, te voy a curar, te voy a curar, te voy a curar, te voy a curar hola no se llama nada en vado ya shat, ya shat, ya shat ¿cuánto hay de azul? 0 a 0, vamos a llegar ahí ah estoy bien, no estoy bien, no estoy bien no estoy bien, estoy bien Vamos a ver Spanet que vamos manejando Ahí va uno corriendo mira No pasa aquí Cerro Ya vienen, ya vienen, vienen a topar Ya vienen a topar wey, ahí viene una rojita pila Tira, tira, tira el de roja, tira el de roja 150 uno allá al fondo Baja aquí, baja aquí 150, 150 Baje, baje Tira uno al fondo a la verde wey Ay ya pues, puta madre, 15 cuartos wey A ver A ver A ver A ver A ver